Donata Suárez Donata Suárez camina Mil escobas de pichana Van barriendo las espinas Soles sueltan a sus pasos Las encendidas jarrillas Donata Suárez camina Donata Suárez camina Dejan de rumiar sus sueños Si es que la miran los chivos Erguidos en sus dos patas Ya soplen el caramillo Y Donata Suárez camina Yo le espero aquí callado Rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire Los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume de membrillo Donata Suárez camina El yuchan tiñe sus flores Remedando sus rejillas Es una diosa pagana Hasta cuando va de mis Donata Suárez camina Donata Suárez camina Brinca por dejar sus coces Y la ve pasar el río Como no puede seguirla Corre a llorar su destino Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando Los álamos del camino De arrasos trepan los cerros El relincho de un padrillo Donata Suárez camina Yo le espero aquí callado Rogando a Dios que me mire Siento susurrar al aire Los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma Su perfume de membrillo Donata Suárez camina Al aire Los pliegues de su vestido El relincho de un padre